La problemática que estaba saliéndose de control y que se ha decidido enfocar con diversas estrategias, una de ellas es la seguridad a través de vigilancia del ejército y de la Policía Federal, la otra es con programas preventivos sociales. Bueno, y el gobernador del Estado, que ya anunció un nuevo programa de prevención en materia de seguridad pública que incluye incrementos a las policías estatales, se le preguntó qué pasa con los municipios, cómo pueden los municipios reforzar la situación de sus propios elementos de seguridad pública. El gobernador les pide a los municipios que trabajen para conseguir dinero a través de fideicomisos, que recurran a la iniciativa privada. No les dice cómo, les dice que esto lo dijo ayer Miguel Márquez. Por otro lado, los fideicomisos municipales, Irapuato y Celaya ya están listos para firmarlo, sí, ya están revisando el esquema del fideicomiso y León nos pidió un poquito más de tiempo para también llevar a cabo la firma. Entonces ya son cuestiones muy concretas, ¿no? Donde ya en el caso de las empresas para los fideicomisos municipales, pues ya depende más de los municipios que involucren a la Coparmex, que involucren a los CCEs, que involucren a los Concamín, Canacintras, a todos los que quieran participar, ¿no? Eso ya tiene que ser un esfuerzo más de por municipio. Sí, nosotros ya pusimos sobre la mesa la propuesta.